Hola a todos. Bienvenido. Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un video sobre. Barisardus. Y el Shinsangu. Todos los detalles estén en mi video, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el video y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi video. La noticia de que el documento de identidad de El Shinsangu. Indica que su estado civil es casada con Yunus Ozniken es de hecho una. Revelación importante en los medios y entre sus fans, El Shinsangu, una destacada actriz turca. Ha ganado fama por su talento y presencia en pantalla, y su. Vida personal a menudo despierta el interés del público, el matrimonio es un asunto personal y privado. Y los individuos tienen derecho a elegir cuándo y cómo compartir dicha información con el público. En este caso. La revelación del estado civil de El Shinsangu en su documento de identidad sugiere que. Ha oficializado su matrimonio con Yunus Ozniken, es posible que Yunus Ozniken no sea una figura pública ni una. Celebridad. Ya que la información disponible sobre él en el dominio público es limitada. Esto no es raro. Ya que muchas personas prefieren mantener su. Vida privada fuera del centro de atención. Los fanáticos y los medios pueden sentir curiosidad por. Los detalles de su relación y las circunstancias que rodearon su matrimonio. Sin embargo. Es importante respetar su privacidad y permitirles compartir información. Sobre su matrimonio a su propio ritmo y de una manera con la que se sientan cómodos. En conclusión. La noticia de que el documento de identidad de El Shinsangu indica su estado civil como. Casada con Yunus Ozniken ha despertado el interés de los fans y los medios. Si bien puede haber curiosidad sobre su relación, es esencial respetar. Su privacidad y permitirles compartir detalles sobre su matrimonio en sus propios términos. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.